Hola que tal amigos y amigas gracias por estar aquí bienvenidos a VAS Sports vuestro canal de deportes tenemos nuevo campeón del mundo de motociclismo español y es que Augusto Fernández se ha proclamado campeón del mundo en la categoría de moto 2 la categoría intermedia del mundial de moto gp primero de todo quiero felicitar a Augusto Fernández a su equipo a su familia y por supuesto a todos sus seguidores enhorabuena por un título muy luchado muy sufrido y muy trabajado hasta la última carrera y es que esta última cita de la temporada disputada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste en la comunidad valenciana nos ha deparado mucha emoción y un Augusto Fernández que ha sabido manejar la carrera igual que ha manejado toda la temporada con mucha inteligencia gestionando la carrera de forma muy cerebral sin meterse en líos innecesarios y consiguiendo además del título de campeón del mundo una segunda posición que la verdad pone el broche de oro a una fantástica temporada. Augusto Fernández un piloto que quizás no cumple el status quo de un piloto de motociclismo por qué digo esto normalmente la mayoría de pilotos de motociclismo no suelen ser demasiado altos suelen ser tener un peso bastante liviano en el caso de Augusto Fernández es un piloto bastante alto bastante más alto que la media mide 1,81 y pesa alrededor de unos 69 kilos lo cual también ha desembocado en un camino un poquito diferente al que hacen normalmente los pilotos para llegar al mundial de motociclismo Augusto Fernández formado en la escuela de Chicho Lorenzo el padre de Jorge Lorenzo que ha dado muchísimos campeones y que cada vez tiene más olera allí en Mallorca Augusto tuvo que elegir pues como he dicho antes amigos y amigas de UBS Sports un camino un poquito distinto en vez de ir a campeonatos como la Red Bull Rookie Cup el CEP de Moto3 etcétera tuvo que hacer el europeo de Moto2 tuvo que empezar desde ahí lleva corriendo carreras mundialistas desde el año 2017 empezó en el Speed Up en el 2018 volvió a hacer el europeo de Moto2 a mitad de temporada le llaman desde el equipo de Sito Pons para sustituir a Héctor Barberá acaba yendo bastante rápido al final de esa temporada consiguiendo un cuarto puesto como mejor resultado y en 2019 con el equipo de Sito Pons llegó a luchar por el título mundial se quedó bastante cerca y tuvo un rendimiento Augusto francamente bueno en esa temporada luego 2020-2021 años en los que estuvo en el Mark VDS en esa estructura que ha dado varios campeones del mundo Augusto nunca llegó a adaptarse del todo a esa moto si bien es cierto que el año pasado en 2021 acabó quinto en la general pero no consiguió ninguna victoria consiguió seis podios pero nunca alcanzó la regularidad necesaria para luchar por el título de campeón del mundo aquí en el equipo de KTM ha encontrado esa estabilidad que él quería ha demostrado sus dotes como piloto y ha conseguido un título que sin ninguna duda es merecidísimo además lo ha conseguido en casa ante la afición española ante sus seguidores que han acudido en masa hasta el circuito de Cheste en definitiva un título que lo ha celebrado como no podía ser de otra forma muy emocionado el bueno de Augusto Fernández que ha tenido rivales duros esta temporada sobre todo el japonés Ayogura a quien aquí vemos cayéndose en esta última carrera a la que Augusto Fernández llegaba con nueve puntos y medio de ventaja sobre el japonés Ayogura que necesitaba sacarle diez puntos a Augusto para ser campeón y la carrera había empezado de la forma más positiva posible para el japonés que se había metido en el grupo de cabeza mientras que Augusto estaba un poquito más atrás estaba cuarto cuando Ayogura se cayó y el japonés forzó demasiado sabía que sólo le valía ganar y esperar el resultado de Augusto forzó demasiado se cayó cuando iba segundo y al final esa caída le dio el título aún Augusto Fernández que a partir de ahí pudo disfrutar de verdad de la carrera se quitó de encima la tensión y acabó firmando ese segundo puesto una Ayogura que la verdad el japonés ha hecho una temporada muy consistente hasta las dos últimas carreras Malasia y Valencia en Malasia el japonés con todo a favor yendo segundo en la carrera quiso ir a por la victoria forzó demasiado se cayó acabó sin puntuar y le puso el liderato en bandeja Augusto Fernández que no desaprovechó la ocasión y certificó el título aquí en Cheste en la última carrera una Ayogura que la verdad había sido muy irregular sólo había tenido un abandono hasta esa penúltima carrera de Malasia pero los dos errores tanto en Malasia como en Valencia han condenado las opciones del japonés Japón todavía tendrá que esperar para tener un nuevo campeón del mundo los japoneses no ganan un mundial desde que lo hiciese Hiroshi Aoyama que fue el último campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos en el año 2010 así que bueno Ayogura seguro que lo va a volver a pelear en la próxima temporada el piloto japonés ya estuvo a las puertas en 2020 de ser campeón del mundo de moto 3 y aquí ha vuelto a demostrar su calidad un piloto muy cerebral un piloto que suele gestionar muy bien las carreras suele ser muy frío calculador pero aquí le ha podido la presión claramente así que bueno esto al final también va de anotarse menos fallos que el rival cosa que Augusto Fernández ha conseguido Augusto Fernández que la próxima temporada subirá a MotoGP subirá con el equipo satélite de KTM mientras que Ayogura se queda en Moto2 seguro que el japonés va a ser de los principales candidatos al título en una temporada que se presenta apasionante sin ninguna duda por cierto decir que Augusto Fernández es el vigésimo cuarto piloto español que consigue ser campeón del mundo y con este título de Augusto Fernández son ya 57 títulos de campeones del mundo para el motociclismo español la verdad es que el motociclismo español está de enhorabuena el motociclismo mallorquín también ya que recordemos izan guevara ha sido campeón del mundo de moto 3 conseguido hace unas semanas en australia así que estamos de enhorabuena la verdad una lástima todo hay que decirlo la caída de Ayogura en esta última carrera hay que decir que yo a nivel personal aunque vaya con los pilotos de mi país con los pilotos españoles ante todo queremos emoción hasta la última vuelta si es posible y la verdad que la carrera pintaba muy bonita y emocionante con ese duelo entre Ayogura y Augusto Fernández hasta que el japonés se fue al suelo en cuanto a otros pilotos a destacar tanto en esta carrera como en la temporada destacar también que esta carrera la ganó Pedro Acosta el tiburón de Mazarrón que con la victoria que ha conseguido en Cheste amarra también el título de rookie del año un Pedro Acosta que bueno ha estado un poco irregular en esta su primera temporada en la categoría de moto 2 llegaba aquí como campeón del mundo de moto 3 y aquí en moto 2 pues ha alternado grandes carreras ha conseguido un total de tres victorias en esta temporada con errores y abandonos que le han privado de estar en la pelea por el título pero bueno se lleva el rookie del año Pedro Acosta decía que esta temporada era más de aprendizaje seguro que el año que viene va a ser uno de los principales candidatos a llevarse el título de moto 2 sin ninguna duda vamos a tener un mundial bonito el año que viene con Pedro Acosta con Ayogura vamos a ver también que Azizan Guevara Celestino Vietti también que aunque ha acabado mal esta temporada tiene potencial de sobra también para estar arriba Aaron Canet también en definitiva se nos presenta un mundial muy bonito de cara al año que viene y entre ellos pues está Pedro Acosta como uno de los principales candidatos a conseguir ese título estamos seguros de que en esa temporada 2023 vamos a ver espectáculo del bueno en la categoría de moto 2 nosotros somos así o sea acaba de terminar esta temporada de 2022 y ya estamos deseando que comience la de 2023 pasión por las motos y por el deporte sin ninguna duda también tenemos que hablar de Tony Arbolino el piloto italiano estas son imágenes de la carrera de Malasia donde el piloto italiano triunfó y donde Ayogura se fue al suelo en la última vuelta aquí vemos al japonés persiguiendo al italiano en un momento de la carrera Tony Arbolino que ha acabado fuerte el piloto del Marc VDS ganó en Malasia y aquí en Valencia consiguió la tercera posición lideró durante las primeras vueltas pero luego se vio que tanto Pedro Acosta como Augusto Fernández tenían más ritmo que él así que tuvo que conformarse Arbolino con esa tercera plaza un Tony Arbolino que quizás le ha costado en algunos momentos de la temporada pero que bueno ha acabado fuerte el piloto italiano tiene sin duda nivel también para estar delante y a buen seguro que el año que viene va a dar y mucho que hablar en este mundial de moto 2 excelente final de temporada para él y le esperamos entre los candidatos al título mundial el año que viene sin ninguna duda también tenemos que hablar de Alonso López aquí tenemos esta imagen de Alonso López disputándole la posición a Pedro Acosta en Phillip Island en Australia un Alonso López que se ha quedado a las puertas de conseguir ese rookie del año un Alonso López que ha entrado como un elefante en una cacharrería en el mundial de moto 2 recordemos Alonso López estaba en su casa no tenía ni equipo ni moto para esta temporada 2022 a mitad de temporada el equipo de Bosco Oscuro el antiguo Spit Up decide despedir a Romano Fenati ficha Alonso López y Alonso López desde entonces se puede decir que ha triunfado ha estado a punto de llevarse el rookie del año y ha conseguido dos victorias y varios podiums sin ninguna duda el mago de los molinos ha pisado fuerte en esta categoría y ojito al año que viene porque Alonso López también puede ser de los candidatos no sólo a dar espectáculo sino porque no también a luchar por el título de campeón del mundo hay que decir que en esta carrera se jugaban el rookie del año Alonso López y Pedro Acosta con ligera ventaja para Alonso López pero Alonso López ha estado aquí fogoso de más desde la primera vuelta ha tenido varios adelantamientos al límite con Pedro Acosta hasta el punto de que casi echa el piloto murciano de la pista y al final forzó demasiado y Alonso López terminó yéndose al suelo una pena terminar la temporada así pero la verdad la media temporada que ha hecho Alonso López en moto 2 merece un aplauso y de los buenos porque el piloto madrileño ha demostrado toda la calidad que tiene y que tanto la categoría de moto 2 como la moto que le ha proporcionado el equipo de Bosco Oscuro le han venido como anillo al dedo le han sentado como un guante también tenemos que hablar de Aron Canet el piloto valenciano que ha conseguido terminar la temporada en tercera posición pese a abandonar en la última carrera se cayó cuando iba cuarto y estaba alcanzando a Tony Arbolino en la tercera posición en la lucha por la tercera plaza un Aron Canet que ha tenido muchos problemas a lo largo de la temporada sobre todo problemas físicos ha tenido pues bueno bastante mala suerte en ese aspecto y esto lo ha alternado con momentos brillantes a Aron Canet se le resiste la victoria pero ha conseguido bastantes podiums vamos a ver qué tal el piloto de Corvera que aunque no haya podido acabar la temporada de la mejor manera pero es un piloto rápido le falta consistencia le falta un poquito de estabilidad pero por nivel también puede optar perfectamente a estar delante y por qué no también a ser campeón del mundo de moto 2 así que Aron Canet sabe que tiene el talento sabe que tiene la velocidad sólo le falta ser un poquito más consistente que ha sido un poco su talón de Aquiles desde que llegó al mundial así que esperemos que el año que viene encuentre esa estabilidad encuentre esa consistencia que le permita luchar por el título del mundo estos son los resultados de la carrera amigos y amigas con la victoria de Pedro Acosta segundo Augusto Fernández que certifica su título de campeón del mundo de moto 2 tercero Tony Arbolino cuarto Fermín Aldeguer el piloto murciano que firmó una buena carrera de menos a más consiguiendo una meritoria cuarta plaza quinto Albert Arenas sexto Manu González tanto Albert Arenas como Manu González han ido de menos a más vamos a ver el año que viene que son capaces de hacer los tres que son pilotos pues bueno con bastante potencial sobre todo en el caso de Manu González y de Fermín Aldeguer Albert Arenas es más veterano pero no olvidemos que fue campeón del mundo de moto 3 en el año 2020 séptimo Jake Dixon el británico octargo Jeremy Alcoba que ha completado un sensacional resultado pese a ser sancionado en la carrera con una long lap por tirar a Mattia Passini cuando disputaba en la posición así que buen cierre de temporada para el piloto español noveno Senna Agius el piloto australiano que llegaba aquí sustituyendo a Sandlows que no ha podido terminar la temporada por esa lesión de hombro que padece fantástica carrera para su sustituto un Senna Agius que ha demostrado su talento cerrando el top 10 el veterano alemán Marcel Schroeder, un décimo Bowen Schneider, tu décimo Borja Gómez Borja Gómez que bueno corría como piloto invitado en esta carrera y para el año que viene va a hacer a tiempo completo el mundial de moto 2 es un piloto con un enorme talento y al que hay que seguir muy de cerca sustituirá el año que viene a Nicoló Antonelli que no ha puntuado en toda la temporada de moto 2 así que vamos a ver de qué es capaz Borja Gómez que ya aquí en Valencia ha demostrado un nivel muy alto décimo tercero Filiq Salah, décimo cuarto Lorenzo Dalaporta, cierra los puntos el estadounidense Joe Roberts y ya sin puntuar Alessandro Zacone, Kevin Kubo, Cindy Langelli, Alex Skritt, muy bien Alex Skritt con la MV Augusta ha estado por delante de su compañero Marcos Ramírez que ha tenido muchos problemas durante toda la temporada el piloto de Conil de la frontera, Zonta van der Gurber y Taiga Adam y tuvieron que abandonar la carrera Aaron Canet, Mattia Passini que llegaba aquí a este gran premio de la Comunidad Valenciana sustituyendo a Barry Valtus un Mattia Passini que rodaba octavo hasta que ha tenido ese toque con Jeremy Alcoba que acabó con el italiano en el suelo aún así, fantástico Mattia Passini, un piloto ya bastante veterano pero que cada vez que llega al Mundial ya sea como invitado o como sustituto hace un papel francamente bueno tampoco pudieron terminar Sonkian Chantra, Niccolò Antonelli, Ayogura, Celestino Vietti otro cero para el italiano Cameron Boubier que se despide del Mundial vuelve la temporada que viene a Estados Unidos a correr el Moto América hay que decir que se va del Mundial de Moto2 por decisión propia Boubier dice que prefiere estar más cerca de su casa y que es demasiado estresante estar viajando de una punta a otra del mundo le echaremos de menos sin ninguna duda el piloto norteamericano que a pesar de abandonar firmó la vuelta rápida de carrera es un piloto con buen talento y seguro que en Moto América va a ser de los pilotos punteros Alonso López y Simone Corsi que tuvo que abandonar en la primera vuelta lástima por el italiano que se despide del Mundial de Moto2 era el único piloto, Simone Corsi que ha disputado hasta el momento todas las temporadas de Moto2 desde que se creó esta categoría con lo cual se despide el piloto más veterano de la categoría intermedia del Mundial y estos son los resultados definitivos de la temporada amigos y amigas con Augusto Fernández campeón del mundo 271 puntos y medio segundo Ayogura con 242 aquí vemos la diferencia final que ha sido de 29 puntos y medio una diferencia final engañosa porque hasta esta última carrera donde Augusto Fernández llegaba con tan solo 9 puntos y medio de ventaja sobre el japonés hasta esta última carrera del Mundial ha estado apretadísimo tercero Aron Canet con 200 puntos bravo por Aron Canet que a pesar de todos los problemas que ha tenido ha firmado una buena tercera posición cuarto Tony Arbolino quinto Pedro Acosta que se proclama rookie del año sexto Jake Dixon buena temporada del piloto británico que vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el año que viene seguro que va a estar delante en muchas carreras séptimo Celestino Vietti Vietti que empezó las primeras carreras lanzado pero luego se ha apagado completamente con muchas caídas, muchos abandonos, muchos problemas una pena por él porque el talento lo tiene pero necesita recuperarse a nivel anímico de cara a la temporada que viene octavo Alonso López que se ha quedado a las puertas de ser el rookie del año aún así excelente temporada del mago de los molinos noveno Joe Roberts décimo Sonkian Chantra un décimo Marcellus Rotter dúo décimo Alberto Arenas cuyo rendimiento ha sido mejor en la segunda parte de la temporada dúo décimo tercero Boben Schneider décimo cuarto Jorge Navarro que en estas últimas carreras no ha podido estar debido a esa fractura que sufrió en el Gran Premio de Australia décimo quinto Fermín Aldeguer el piloto murciano un piloto muy rápido pero que quizás la inexperiencia le ha perjudicado muchos abandonos pero aún así es un piloto que hay que tener en cuenta de cara al año que viene Manu González decimos esto buena temporada de Manu Gas que ha hecho unas muy buenas tres últimas carreras sobre todo décimo séptimo Cameron Boubier el estadounidense que vuelve a casa el año que viene vuelve a Estados Unidos décimo octavo Jeremy Alcoba vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Jeremy el año que viene décimo noveno San Lowe esperemos que se recupere de esa lesión de hombro el piloto británico y pueda ser de la partida en el año 2023 desde el principio y más atrás Filipe Salac Barry Balthus Lorenzo Dalaporta Stefano Mansi Alessandro Zacone Kevin Cubo Sena Aguius Romano Fenati que el año que viene vuelve al mundial de Moto3 Gabriel Rodrigo recordemos que el piloto argentino se retiró a mitad de temporada Cindy Lankelli Marcos Ramírez muchos problemas para el piloto andaluz Borja Gómez que le veremos el año que viene a tiempo completo en el mundial de Moto2 Taiga Ada y cerrando la tabla con un puntito Matías Passini para mí pues es un poco inexplicable que Matías Passini no tenga sitio en el mundial es un piloto con mucho talento y yo creo que sería un competidor muy digno si hiciese el mundial a tiempo completo y hasta aquí amigos y amigas este vídeo en el que narramos el título de Augusto Fernández enhorabuena de nuevo Augusto y nosotros encantados de poder cantar un título de un piloto español y encantados también de resumiros lo mejor del mundial de MotoGP amigos y amigas este vídeo ha salido en la mediodía de este lunes esperemos que para la noche podamos tener el vídeo del desenlace del mundial de MotoGP también analizaremos lo que ha dado de sí el final de la temporada de Moto3 cómo se puede presentar el año que viene etcétera etcétera y ya sabéis que también tenemos pendiente sacar el vídeo de la marcha cicloturista a Reeves Race que estuvimos cubriendo en directo de momento esto es todo amigos y amigas espero que disfrutemos juntos en los próximos vídeos si os ha gustado este podéis siempre darle like al vídeo suscribiros que eso siempre nos ayuda podéis ponernos en comentarios qué os ha parecido este título de Augusto Fernández qué os ha parecido la temporada de Moto2 y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo amigos de VS Sports y disfrutad del buen deporte chao chao